Lula, Lula, vamos de paseo, ¿quién quiere ir a dar un paseo? Yo, 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 Ryder, yo quiero, yo quiero, vamos, vamos, vamos de paseo, que guay, que guay, que guay Suscríbete Ya está aquí, ya llegó Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Me voy a sacar a algún cachorro de la patrulla canina Hoy le toca a Chase y a, ah, y a Lula, claro, claro que sí Lula, venga, que nos vamos de paseo, Chase, prepárate Venga, para ir de paseo voy a necesitar la correa para sacarlos a pasear Y una bolsita para recoger sus cositas Y encima rima Venga, ¿estáis preparados? Vamos chicos, vámonos Lula Paseo, paseo, me voy de paseo con Ryder y con Chase Ay, qué ganas, ay, tengo muchas ganas Oye Ryder, luego me das de comer, ¿vale? Que tengo un poquito de hambre Paseo, ay, a ver si vemos algún gato Uy, qué ganas de oler por ahí Mirad chicos, es muy importante que saquemos a los perritos a pasear dos o tres veces al día Porque a ellos les encanta Mirad que a gustito va Lula Lula, ¿qué tal? Esperad, que estoy ocupada A ver, que huele por aquí Jijiji, habéis visto chicos, es que le encanta A ver Un gato, un gato, hay un gato ¿Ha visto un gato Ryder? No, no he visto ninguno Jijiji, qué graciosa Ay, mirad chicos ¿Veis? Es tan importante sacarlos a pasear Uy Para que pueda hacer sus cositas Ay, qué risa A ver, a ver Gato, gato, no, no veo ningún gato Mira, mira Lula ¿Qué pasa Chase? Mira, mira, corre Ben He visto gatos ¿En serio? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí hay gatos? No, no los veo A ver Sí, sí Mira, mira Lula Que están ahí ¿Dónde? Oh, mirad Es verdad Uno Dos Tres Y mira Por aquí hay dos más Es verdad Uno negro y uno blanco Mininos Venid aquí Mininos ¿Queréis jugar conmigo? Venga que lo pasaremos muy bien Ay, un momentito No, espera Jugamos después Que ahora tengo que hacer una cosa Lula Es que Un momentito Oh, vaya ¿Qué has hecho Lula? Ya ahora sabéis Lo que tenemos que hacer chicos A ver ¿Qué hacemos Raider? Uy Uy ¿Estás aquí qué es? No te preocupes Chase Mira Mira, lo que hay que hacer ahora Con las cositas De Lula Es Coger una bolsita Y las cositas Se van a la bolsita Y de la bolsita A la papelera Mira Ya verás Cómo lo voy a hacer yo A ver Raider Mira Coges la bolsita ¿Ves? Así no te manchas Si tienes que tener animalitos Tienes que ser muy limpio Ah Muy bien ¿Ves? Y ahora nuestra amiga Se va A la papelera Adiós 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 Bueno amiguitos Lo dicho Si tenéis algún perrito Acordaros Tenéis que ir Siempre con una bolsita Por si hace Alguna necesidad Y es muy importante Sacarlos a pasear Porque les gusta mucho Si os ha gustado el vídeo Darle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos Vuestros amigos Y ahora os voy a hacer Una pregunta ¿Sabríais decirme En total Cuántos gatos hemos visto? ¿Lo sabéis? Pues venga Venga Dejádnoslo en comentarios Y no os perdáis Las próximas aventuras De la patrulla canina Con su nuevo integrante Lula ¿Sabíais? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!